Bueno, acá tuvimos una muy interesante reunión con la Cámara de Movilidad Argentina, donde básicamente como mañana es el vencimiento de la última prórroga para los instrumentos vinculados al CEDIN y al BADE, particularmente estuvimos hablando del tema del CEDIN. El CEDIN es un instrumento de múltiples funciones. En primer lugar, es un instrumento para lo que comúnmente se llama exteriorización de activos, lo llaman también blanqueo. Básicamente son fondos que son retenidos por argentinos en el exterior, que no han sido declarados en su momento. Hay un instrumento que está en vigencia desde finales de 2013, que permite traer los fondos al país, declararlos, y tiene una finalidad específica que está básicamente diseñada para este sector, que es el sector inmobiliario y de la construcción, que es que a cambio de esos dólares, de esa moneda extranjera, se obtienen unos certificados que se llaman CEDIN, que sirven después para comprar inmuebles, o para inmuebles ya usados o inmuebles en construcción. La verdad que tuvimos una reunión provechosa, digo, porque los representantes del sector inmobiliario vinieron a comentar su experiencia, dijeron que el instrumento, el CEDIN, que al principio había sido muy criticado y atacado prácticamente, como algo que no iba a servir y que no iba a contribuir a su objetivo, que es por un lado que los capitales que van afuera de la Argentina y no tienen destino, vuelvan al país y se usen para algo útil, que es básicamente para la compra de un inmueble, para la construcción de una nueva vivienda. Y para comentar un poco su experiencia, que es que después de esa etapa inicial, que hubo una propaganda muy negativa en contra, la verdad que los argentinos, con mucha ayuda de la Cámara, porque la Cámara y también Cámara de la Construcción, otros representantes sectoriales, lo apoyaron desde el principio. La verdad que nosotros agradecemos esa ayuda, porque ha permitido que ya sean prácticamente 2.000 millones de dólares, el CEDIN concretamente, 1.750 millones de dólares, 1.750 millones de dólares es una enormidad de plata, que ingresó al país en dólares, que después se cambian por un CEDIN y con el CEDIN uno puede comprarse la casa nueva o usada. Y vinieron a contar cuál era su experiencia, concretamente les quiero dejar la palabra a ellos, pero vinieron a ver cuáles eran las posibilidades de extenderlo, de prorrogarlo nuevamente por 3 meses al instrumento, y acá con el Secretario de Finanzas, también hemos hablado con el Banco Central, con la AFIP y con la UIF, que es la unidad vinculada al lavado de dinero, que todos ellos están involucrados en este proyecto y hemos decidido ampliar por 3 meses más el uso del instrumento, obviamente en consulta y por instrucciones de la Presidenta de la Nación, pero quería ahora dejarle la palabra a la gente de la Cámara. Bueno, estamos muy contentos, agradecidos, la posibilidad de continuar adelante con el instrumento, que ha sido muy provechoso para el mercado inmobiliario, de hecho ha aumentado fundamentalmente a partir de otorgar a lo largo del mismo día la posibilidad de cobrar los dólares que se traen a partir de la entrega de los CEDINES. Eso produjo un efecto de confianza muy fuerte y las inmobiliarias a su vez están recibiendo capacitación por parte de la Cámara Inmobiliaria a los fines de brindarle también confianza al cliente de la inmobiliaria. Cabe destacar que tenemos en este momento, como dijo el Ministro, 2.000 millones, y tenemos la expectativa de que ingrese bastante más por distintas vías, otros blanqueos que superen esa cifra. ¿Usted considera que a partir de esta nueva prórroga el mercado inmobiliario se va a ver beneficiado y va a continuar reactivándose? Sí, sí, de hecho hay algo muy importante que es que el CEDIN nunca dejó de pagarse, nunca hubo un mínimo margen de error, esto es fundamental aclararlo. Los bancos nacionales, también cabe aclararlo, esperamos que los bancos privados nos acompañen, vamos a tratar de dialogar con ellos para llegar a un acuerdo, vamos a tratar de que ellos colaboren también y hagan patria con nosotros. Pero bueno, el Banco Nación es clave en esto, la Casa Central trabaja todo el día, y el hecho de que se haya pagado siempre indefectiblemente, quiero que se sepa, es para destacar, porque a veces la confianza, la gente ha tirado tierra sobre este instrumento, pero que nos puedan decir los que han hecho uso del CEDIN, cuál ha sido su resultado, y han ganado una diferencia. Es fundamental la capacitación, si el inmobiliario no se compra la idea, no se la puede vender a su cliente, así que esto es esencial. Me olvidé de agregar que el Ministro también, en su momento, le otorgó a los bancos un incentivo de comisiones. Bueno, queremos que ese incentivo sea aprovechado ahora en el futuro, el CEDIN al mercado inmobiliario le ha agregado, nunca ha restado, siempre que esté, siempre va a agregar. Cuando las puntas no se acercan, la demanda con la oferta, hacer intervenir al CEDIN permite que se cierre el negocio. O sea, cuando dicen, no podemos cerrar operaciones inmobiliarias, acude al CEDIN. La experiencia nuestra es muy positiva en ese sentido. Me parece que efectivamente, como tantas otras cosas que a veces son iniciativas del gobierno, pero en conversación con los sectores y las problemáticas de cada uno de los sectores, son sometidas a mucha mala prensa. Y esa mala prensa termina asustando a la gente. Y a veces es una persona que puede valerse de un instrumento por desconfianza, por una desconfianza creada, también porque los bancos privados, que ahora el Secretario de Finanza va a convocar, también por pedido de la Cámara, hemos hecho un diagnóstico común y hemos visto que no están ayudando todo lo que podrían. Así que vamos a pedir mayor colaboración de los bancos privados, que pongan oficinas específicas de atención para CEDIN, que les comenten a sus clientes la importancia y la confiabilidad del instrumento, pero simplemente por recibir esa mala onda, se quedaron sin un negocio, se fueron perjudicados. Ahora que tenemos 2.000 millones de dólares que han entrado de esta manera y que han servido para concretar operaciones, me parece que la verdad es la realidad. Ahí tenemos que ha funcionado todo este tiempo, ha funcionado muy bien. En el día, yo el otro día que hablaba con un agente inmobiliario me decía, tener CEDIN es como tener dólar billete en la mano. Entonces une al que tiene la plata en el extranjero, ociosa, se la ha llevado, además muchos de ellos ahora han sido descubiertos, como el caso del HBC, con un gran problema, penal, impositivo, la pueden traer al país y además hacen un servicio, porque permiten que esos certificados se empleen directamente o indirectamente para que otra persona pueda vender su inmueble o pueda construir una casa y apropiarse de ella. Entonces la verdad que esto, ganan, ganan y ganan. Y los inmobiliarios le han visto esa beta, capacitan a su gente, le cuentan al cliente y con este último espaldarazo y esta última prórroga esperamos poder impulsarlo todavía más. Muchas gracias.